El rapero con más flow Porque los raps es low Pero es el todo esto yo Obviamente manos ahí metiéndole más flow Tranquilo amigo, que la única droga De aquí soy yo Me habla de la droga Pone fuego a la hora de rapear Estaba fumando cigarro a la hora de hacer el tral El fuego pasa el filtro Y te va a matar Tienes que aprender a respetar la casa Ustedes batallan para la cámara Yo para la plaza, pana, soy freestyler Yo vivo por la gente No, yo vivo por mi propia masa Este filtro así te va a matar Obviamente manos, nunca rimes al azar Pero bueno, mató a todos los mongoles Obviamente eres quiñones porque esa droga vale solo 10 soles 10 soles, tú eres la más buena Porque tú no rapeas Cállate ramera Yo estoy triunfando Rapeas pa' la gente Y yo para la gente Que no está acá Pero está al mando Para allá la parecita Para allá el rapero A mí no me igualan Te lo digo porque quiero No es quiñones porque te va a matar 10 soles y no porque las fumas Si te mandan para el suelo Que los 10 soles No sé cuándo estaríamos Pero bueno hermano Te gano el 10 pagano Obviamente hermano Es el peso de los gramos Y mis compas No superan lo que aquí logramos Lo que aquí logramos Hoy quiñones volé el avión Ya está ganando Los humanos ¿Qué te pasa? ¿Quieres arrestarme? Por favor hermano Sal de la plaza Que aquí no hay bar Última Oye quiñones Dice que ya está volando Por eso el 10 soles Lo cambiamos Ahora está cantando No me jodes brother Porque no tienes iniciativa Tú para mí me dices Que con tu rima Coibiste Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, tengo